Hola amigos y hermanos, en Cristo Jesús te saluda Nubia Rodríguez, feliz como siempre que tú nos sigas viendo y escuchando en cualquier parte, quizás de aquí de Estados Unidos o en Latinoamérica, muchísimas gracias por tus likes, por apoyar a este apostolado y por ser parte también de este equipo de evangelización. Y pues hoy lunes 25 de noviembre te invito por favor que nos vayamos al Evangelio de San Lucas capítulo 21 versículos del 1 al 4 y dice lo siguiente. Jesús levantó la mirada y vio a unos ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del tesoro del templo, vio también a una viuda pobre que echaba dos moneditas. Entonces dijo, en verdad les digo, que esta viuda sin recursos ha echado más que todos ellos, porque todos esos han dado de lo que les sobra, mientras que ella no teniendo recursos ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra de Dios. Qué hermoso evangelio, sin duda alguna, uno de mis favoritos como esta pobre viuda que nos cuenta Jesús, teniendo solo dos monedas, lo da todo, mientras que los ricos dan grandes cantidades, quizás tratando así, quizás a veces hasta con injusticias, con dinero lleno de injusticias, lleno de sangre, comprar de alguna manera los favores de Dios. Esta viuda da todo lo que tenía para vivir. Precisamente a eso estamos llamados, no solo con el dinero. Dios nos llama siempre a dar lo mejor de nosotros, con nuestras limitaciones, con nuestro pecado, con nuestras caídas, pero siempre a no dar lo que me sobra a Dios. Esto incluye todo, incluye tiempo, incluye dinero, incluye talentos. Mis talentos no solo son para Dios cuando yo tengo tiempo, no solo es cuando yo quiero, no solo voy a misa cuando me nace. Sí, tenemos que tener un compromiso con Dios y entregarlo todo, porque dice Jesús muy claro, ellos daban lo que les sobraba, mientras ella se despoja aún de sí misma, dando lo que necesitaba para vivir. Entonces esta es la invitación, que no seamos tibios, no solo en el dinero, sino también en la entrega. Que es un camino difícil de seguir, sí. Que hay muchas caídas, que hay muchas tentaciones, que hay muchas formas de alguna manera de desviarnos del camino, sí. Pero si seguimos tomados de la mano de Jesús, sin duda alguna, siempre saldremos victoriosos. Entonces entreguémosle al Señor, al Maestro que nos pide dar todo de nosotros mismos y Él no se dará por mal pagado. Él siempre nos retribuye al ciento por uno. Entonces muchísimas gracias y si te gustó, compártelo y nos vemos en la próxima. Amén.